Hola, mi nombre es Omar Hernández, bienvenido a History and Travel. Te estarás preguntando, ¿y esto qué es? History and Travel es un nuevo proyecto. Pretendo hacer un canal de YouTube enfocado a curiosidades, a la historia, a la ciencia, al turismo y sobre todo educación. Es un proyecto en el que tú como visualizador formarás parte. Tenemos todos los recursos para emprender este nuevo proyecto. Espero y si te interesa puedas ayudarme a abrir tu mente y tu conocimiento. Sumérgete en este nuevo proyecto. Te agradecería que me ayudaras suscribiéndote y compartiendo este video. En poco tiempo arrancará este proyecto.